Según recoge el Huff's Post, este viernes ha sido un día difícil para Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora ha sufrido la pérdida de uno de los amores de su vida, como ella misma lo ha llamado. Se trata de su perro Perro J. Perro J. A pesar de que la diseñadora tiene 14 perros en su finca de las afueras de Madrid, Perro J es el más especial para ella y no le importó el apelativo que recibió para quedárselo y acortarlo para llamarle J. Me he tenido que hacer cargo yo porque a él no le gustan los animales. De hecho, no lo ve desde el famoso desayuno en el que me pidió el divorcio, dijo en una entrevista publicada en 2018 en la revista Semana. De entre los canes a los que cuida, Perro J no es el único con un nombre un tanto curioso. Hay otros dos llamados Gucci y Jimmy Choo, aparentemente por su parecido con estos compañeros del sector de la moda. En su refugio campestre, además de perros, de la Prada tiene 4 caballos, una burra, 11 ovejas, más de 70 gallinas, pavos reales o gatos entre otros animales. Gracias. 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 Gracias.